Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shadowline, vamos a ver un nuevo episodio de Dungeon of Eldens Y como ya sabemos, no hemos logrado pasar del segundo Dungeon, así que intentaremos esta vez pasar del segundo Dungeon Y llegará algo más, ya que no hemos logrado eso hasta el momento Si me quedo con el carrito porque me gustó El otro, es como un asesino, no lo he utilizado la verdad Lo utilicé creo una vez o dos, que me salió random Tira fuego Qué locura Sí, tira fuego, y es como el otro Son muy parecidos Así que nada, voy a ver Qué es lo que puedo sacar Y él vende Vende cosas, por ahora no le voy a comprar nada porque no No tengo la plata Voy a ponerlo por acá No quiero No, no queremos que pase esto Venga, venga Fíjense que no queremos que Que lleguen tan lejos Entonces ya Vamos a poner otro Y un par de defensas La verdad Es como eso lo que voy a poner No voy a poner más que eso porque para qué Pero hay que tener cuidado Ya la gente que ha visto los episodios la verdad Van a ir saliendo De distintas formas Van a verlos Porque solo voy a lanzar los que tengan que ver con el mismo episodio Pero los que no tengan que ver con el mismo episodio van a ir en diferentes formas No es que van a ir todos igual Porque es un juego que No es una historia Sino son historias independientes Cada vez que lo juegas No No influye mucho si juegas Si te muestro hoy día este episodio O mañana te muestro otro Ya que todos son separados Entonces Tenemos 12 Estamos produciendo 11 Para ya Ya llegamos al final Probablemente yo quiera ir hacia arriba Ahora Esta vez no me han abierto En este episodio No se han abierto Demasiadas celdas Para tener mayor capacidad De plantación De plantar Pero Esto es como que plantas O como que construyes Una cosa así Pero 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 Podría construir hacia allá O podría construir hacia allá Una Dos Entonces probablemente construya Hacia acá Entonces me dice que no hay poder suficiente Yo creo que es porque Lo tiró hacia acá Supongo Entonces Vamos a ver Que rico los dos No con uno No me conviene ir con uno Y van a salir Y van a salir Monstruos Nuevamente De acá Aquí van a venir Vamos a esperarlos Me pareciera que eso es Todo lo que va a salir Estoy produciendo 14 por puerta O sea Que no es No es malo Es bueno Es bastante bueno En serio 14 por puerta Es Relativamente bueno Entonces No me alcanza aún Pero Necesito hacer Que sea dos de seguridad Ahí Ahora me va a alcanzar Y siento que Aún estoy produciendo Muy poco De eso Por lo menos Entonces Ahora si Ya con esto Me corono Y no No construyo más De este tipo De material Porque Ya estaría Produciendo 17 por turno Es mucho ¿Y qué hay acá? Un vendedor Wow Y esta va Es muy buena Pero los dos Son iguales Así que No O sea Podría comprarme La otra armadura ¿No? Yo creo Que le voy a dar La armadura A este tipo En serio Se está produciendo Mucho O sea Mucho Mucho por turno Pero Ya se están Acabando las puertas Y ya estamos Viendo que Por acá arriba No es Mierda Ven, ven, ven Ven, ven Me destruyeron uno Acá La salida Está ahí Me destruyeron uno Fíjense Y ya no hay Mucho más Que hacer acá O sea No puedo Seguir gastando Material Estoy produciendo 17 por turno Pero Esta es la última Sala Entonces No sé La verdad No sé Si sea tan bueno Vamos a curar esto Pero no voy a ir Por eso Voy a comprarle A este tipo Él vendía Esto Y se la voy a poner A este tipo Entonces Los dos Tienen armadura Y Esa es la salida Esa es la salida Entonces La verdad Voy a ponerme acá Yo no puedo gastar más Si pienso irme No puedo pretender Gastar más Esta es la salida Con esto Me estoy coronando Para irme No quiero Morir Fíjense Lo único malo De todo esto Es que claro Comprenderán De que Por lo menos Los dos Son muy lentos Necesitamos la comida Para irnos Wow 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 Eso me costó Me costó bastante En serio Complicado Complicado Si llegamos A otro mundo A otra dimensión A producir Más material Y tratar De irnos De acá O sea Siempre es Tratar De irnos De acá Fíjense Y Se darán cuenta De que Siempre Corremos Y Me voy a utilizar Uno Dos Y tres Si yo construyo Hacia acá Ven Me utilizo Todo Que no sé No sé si sea tan Tan bueno La verdad Hacer eso Estoy Tenemos un recluta Entonces Bueno Poniendo seguridad Va a ser más fácil La verdad Terminar este nivel Definitivamente Ahora Ahora Lo complicado Yo lo vería De esta forma Lo complicado De esto es Una vez que tú Abres hacia arriba O hacia el costado Ese tipo Va a ir directamente A pegarle Al nexus O como quieran llamarlo Le va a ir a pegar Y no hay seguridad O sea No es que haya seguridad No lo hay Y no lo va a ver O sea Por ahora Por lo menos No lo voy a ver O sea Dependiendo A lo mejor Si la verdad A lo mejor Tal vez Si sea bueno Poner Materia de defensa Ahí Eso Ya está bien Esto me está dando La posibilidad De Abrir nuevos lugares Y plantar Nuevas cosas Pero No tengo Muchas ganas De plantar Más Probablemente Oh Casi me destruí Eso Se dan cuenta Bueno Esto quedó Muy mal Hebrido Lo voy a repararlo Y acá Me destruyó Una producción Entonces Me tengo que preocupar Con lo que me queda De arreglar Esto Esa es Esa es como Mi preocupación En este momento Voy a dejar Probablemente A uno Acá Y llevarme Solamente A dos Acá Para que cuide Esto Porque No queremos Perder Material Que hemos estado Produciendo Definitivamente No fue Yo creo Que A lo mejor No fue La mejor Decisión Lo que hice Porque Si es que Esta es la última Puerta Solo va a tener 14 Para el siguiente Mundo Ok No fue tan Mala Esa decisión No va a tener 14 Solamente Para ir Tal vez Si esa hubiera sido La última Puerta Si Hubiera sido Un error Pero no No es Vamos Por favor Vamos 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 Mátenlos Por favor Entonces 28 No sé Si Saca Esto Esto Está vivo Eso Me lo Rumpió Está vivo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde Hacía eso? Wow Fuck 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 Entonces Me va a poner Por acá No sé La verdad Y esto Sigue Fíjense Sigue Que es mucho Solo tengo la curiosidad Y eso es lo que quiero hacer Poner una I No sé 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 Qué hacer La verdad O ese nivel O ese nivel Es skill Para llamarlo De alguna forma Y este mundo Si se extendió Bastante La verdad Generalmente No se extienden Tantos Esperen Quiero volver Porque No quiero Encontrarme Con monstruos Dentro de Mi Estela Entonces Veamos Qué es lo que tiene El tipo ¿Qué es lo que tiene No voy a gastar plata en eso todavía Ya me voy a ir Porque de hecho Ya tenemos Todo abierto Entonces yo sé que Lo que sé es que por este lado no van a venir Pero Quiero solamente que Él cargue esto Y necesito que él vaya allá Mientras que tú Vas a defenderlo Completamente Pase lo que pase Lo vas a defender Entonces tengo Igual defensa Y eso es algo bueno Y si se dan cuenta ahora avanza mucho más rápido Con el cristal Entonces este va a ser mi primer episodio Que llego a la parte número 3 Nunca había llegado En mi fucking puta vida Antes Fíjense que él está yendo perfectamente O sea No hay problema Alguno De hecho Ya puedo salir Pero no voy a salir todavía Voy a A irme para allá Y me voy a ir con todos No quiero irme solo Entonces ahí están todos Y me los llevo todos Entonces este Es mi primera vez que llego al tercer nivel Chicos Es mi primera vez Nunca antes había llegado al tercer nivel Así que es algo nuevo Entonces el tipo dice Tengo un mal presentimiento de esto Y la verdad que Yo tengo un buen presentimiento Y la verdad que yo tengo un buen presentimiento Primera vez que llego al tercer piso Entonces ya sabemos que Él es el que tiene que cargar siempre El cristal Pero ahí tuvimos suerte Porque ahí nos dieron Estratégicamente un sitio Para poder irnos Y eso fue muy bueno La verdad Entonces Yo creo que Voy a posicionar de inmediato El cristal de regeneración Que es como el principal Que es el que yo hago Por lo menos Y aquí Me puede Me puede dar otras cosas Que por lo menos a mí En lo personal No me No sé No es algo que me interese Por lo menos En lo personal Tal vez Como no quiero que esté oscuro Solamente voy a hacer eso La verdad La verdad que quiero Más producir Para otros sitios Entonces tengo Wow Wow Vieron esa Esa está muy buena Espérense un segundo Voy a primero A encargarme De defender esto Ya mira Fíjense lo que encontré Yo le había dado Esta Que es Más 80 HP Más 1 de regeneración Y 9 de defensas Que es muy buena También Pero esta te da 4 de velocidad Así que bueno Se la voy a dar a ella Que no tiene nada Que le da bastante Bastante movimiento O sea Me parece Muy buena De hecho Ah y esto nos da velocidad Hay temas por el estilo Ese también Es por solamente Un par de turnos Y aquí vienen Otros Entonces eso te da Por una cantidad Turnos Ese beneficio Ya Y ahí está la salida Muy bueno Muy bueno Muy bueno Entonces Deberíamos utilizar Probablemente Probablemente Que es lo que tiene Como Como poderes Y ahora Tiene buenas cosas Tiene cosas buenas Los monstruos No lo rentilizan Cuando lo atacan Y cosas Por el estilo Entonces Tengo Mucho Material La verdad Entonces Casi me preocupa Que esto Quede Oscuro No quiero O sea No quiero Que quede oscuro Si al final Nos vamos a volver Por ahí Así que bueno Puse ahí Una armita Para poder Saber Por donde ir Entonces este mundo Ah no Mentira Acá hay más Pensé que el mundo O el nivel Era muy pequeño Pero no No, no Si hay más Entonces Podría correr Irme Porque ya Como que no tengo Mucho más que ver Pero tengo las puertas Que aún las puedo abrir O sea Que me dan Una posibilidad Entonces voy a poner Probablemente No debería dejar Indefensa Esa zona Entonces no tengo Un slot Ahí Tampoco ahí Ahí tampoco Pero para abrir Esa zona Necesitas Una Dos Tres O sea Necesitas Mucho Muchísimo Voy a llevarlos Para acá Prefiero poner Una defensa Ahí En serio No Tengo que volverme Inmediatamente Y saben Que es lo peor Chicos Que no tengo Defensas O sea No tengo Como Defenderme Mataron Mataron A uno Fíjense Que se rompió El cristal A veces Eso pasa ¿Saben por qué? Porque no tengo O sea No estoy bien Ubicado Aquí Entonces Por eso Pero Yo creo que Me voy a ir Sinceramente No tengo El tiempo Para Para poder Estar Jodiendo La vida Acá Por lo menos Aunque sea Acá tengo Un par De defensas Y eso Me va a ayudar Ojo Y no tengo Comedia Así que Comprenderán De que Lo que es Lo que es Es lo que es Si me puedo escapar Me escapo Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Dejenme Likes Comenten Bajo El video Y ya saben Reparten Este canal Por todos lados Si les gusta Y si me quieren apoyar Y ya los veo En el próximo episodio De El de Sunjong Cuídense Chicos Por favor Cuídense Y ya los veo pronto Ya estamos En el cuarto Cuarto piso No lo puedo creer